Que onda morros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estés viendo Voy a cambiar ahora el catalizador, le voy a poner un catalizador universal a este coche Supuestamente trae doble sustrato, este es el viejo, ya se había roto, se le rompió la piedra y se la saqué Y así se la dejé, pero como ahora ya es obligatorio verificar, hay que, miren este ya no trae piedra, ya no trae sustrato Y esto, que es el universal Ahí está, ahí se ve la luz de la piedra del sustrato Lo decidí hacer porque, bueno, pues lo puedo hacer, lo sé hacer Que a lo mejor no me queda tan estético, pero, ¿quién se va a fijar allá abajo? Y principalmente porque fui a preguntar, con los mofleros que hay por aquí, por la zona Y el mismo catalizador ya puesto me lo venden en 4500, de la misma marca, el mismo universal y todo El problema es que estos catalizadores tienen muy poca durabilidad, máximo te duran, creo que 8 meses, un año Y, porque como la piedra no trae, no trae demasiados metales, entonces tiende a dejar de hacer su función Obviamente, pues se me hace exagerado lo que quieren cobrar, yo entiendo que es su trabajo, que sea su trabajo y todo Pero, a lo mejor de lo que te costó el catalizador, el día vale unos 800 o 1000 pesos por el cambio Y vas a tener hasta más clientes, entonces no se me hace lógico que un catalizador que te cuesta menos de 1500 pesos O, ponte que hasta 1500 pesos, le quieras ganar el 3 veces lo mismo, o 2 veces lo mismo, lo del catalizador Y otros 3000 pesos más, más de 3000 porque me cobraban 4500 por cambiarlo Entonces, pues el proceso es el mismo de cuando cambiamos el tubo del mofle, hay que quitarlo Aquí en este caso ya lo quite, con un esmeril, disco de corte Y ahora vamos a soldar el nuevo Ahí está el tubo del escape Y aquí está el otro tubo El que va al múltiple